Bueno, señores, el cuerpo perfecto. No era del deseo, era del perfecto. Es el que todos tenemos, todos tenemos un cuerpo perfecto. Y uno del deseo. Y uno del deseo. Pero todos deseamos el cuerpo perfecto. Bueno. Yo creo que todos tenemos el cuerpo perfecto, vamos a hablar de eso. María Angélica Ureña, Xiomara Rodríguez y Raúl Méndez, productor teatral, están con nosotros. Vamos a promover esta obra. La Raúl es quien presenta esta obra, el cuerpo perfecto de la autora, de quien escribió los monólogos de la vagina. En Claire, una pieza teatral que muestra la relación de las mujeres con sus cuerpos en el marco de una sociedad patriarcal que dicta cómo se ve un cuerpo perfecto. ¡Qué estrés! Ay, amiga, qué estrés, Dios. Yo lo he visto todo. Por eso está muy flaca. Pero fíjate, el estrés también es para los hombres. El tema aplica a los hombres. Aplícanos bien eso. Bienvenidos, chicos. Mira, primero, si la vagina habló, pues ahora tenía que hablar el cuerpo. Estoy de acuerdo. Y entonces, Eve Ensler, porque también había hablado el pene anteriormente. Sí. Sí, no, no. Son las ocho, que tengan cuidado. Obras de teatro. No, pero son obras teatrales, son obras teatrales. Y todos tenemos todo eso, ¿no? Eve Ensler, que es una dramaturga norteamericana, obviamente pone las vaginas a hablar, las diferentes situaciones por las que pasa la mujer y demás. Y entonces hace, toma esta obra entonces como para hablar del cuerpo completo, diciendo de la inconformidad que tienen las mujeres por su cuerpo. Sea por la barriga, sea por los senos, por la pantorrilla, por el dedito pequeño de los pies, por algo, hay una inconformidad con el cuerpo, la nariz y el hombre también se siente identificado. No es un tema solamente de mujeres, al hombre también, si soy gordito a lo mejor no me miran las muchachas, si me salen tetas. Los hombres piensan eso, de verdad, Raúl. Claro que sí que piensan eso, también. Y que no tengo cuadritos, van y se los hacen los cuadritos como William Levy. Bueno, hay inconformidad de los hombres con su miembro, o sea, ¿por qué no lo hay con otras partes del cuerpo? Así que, ¿por qué no traer ese tema tan de moda o tan importante que ha tenido muchísima depresión inclusive? ¿Por qué no traerlo? Ahora está muy de moda en nuestro país, bueno, lo de las cirugías plásticas tiene un auge increíble por ese canon de belleza, que además es cambiante. Hay mujeres que exponen su vida a una cirugía plástica, se ponen glúteos, se hacen todo el mismo cuerpo como la Kardashian. Y después si la Kardashian se quita los glúteos, entonces van las mujeres y se quitan los glúteos. Es que, por cierto, perdón que te interrumpa, porque yo estaba viendo el otro de unas fotografías y unos amigos relajábamos. ¿Qué van a pensar los hijos de nosotros en 15 años de que todas las mujeres de esa época eran iguales? Iguales, iguales. No hay diversidad. Ya no hablan así, ahora hablan así. ¿Cuál es el mensaje de la obra? Porque no quisiéramos que se tergiversara por aquí y se perdiera. No, 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 jamás. Sobre todo porque yo entiendo que hay una luz así de alerta, 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 alerta. O sea, cuando nuestras niñas quinceañeras, el regalo de quinceañeros que piden, es hacerse o una abdominoplastia o va a hacerse las nalgas o va a hacerse los senos o va a hacerse algo. Cuando tú ni siquiera has tenido un bebé, eres muy joven, eres una niña, en vez de un viaje a Disney, ya no pedimos eso. Ahora lo que pedimos es una cirugía plástica, ¿entiendes? Y si fuera algo por su salud, mira, porque tiene los senos muy grandes y le duele la espalda. Exacto, pero no, es puramente competencia en el medio. Esta obra no es la primera vez. La directora que las acompaña, lo acompaña a ustedes, puertorriqueña también, Inet Salas, lo ha dirigido varias veces esta obra. Ya en Puerto Rico es la tercera vez, o sea que tiene experiencia. Ustedes cogieron un casting chulísimo porque está Jony, Jony te mando un beso. Está Gaby, está Xiomara y está también María Angélica. ¿Cómo hacen ustedes esta selección, estas cuatro mujeres para esta obra? Estas cuatro muestras. Estas cuatro muestras. Pues mira, no fue por el cuerpo perfecto. Que lo tienen. Que lo tienen, que lo tienen. Fue porque son mujeres inteligentes y yo creo que estas mujeres se han unido en muchas ocasiones en causas importantes. Y yo creo que había que pedirle si se podían unir a esta causa para llevar este mensaje y que tiene muchos seguidores. Y como todos saben, el teatro muchas veces pasa desapercibido porque tenemos buenas actrices, pero muchas veces no son influencers o no llegan o no mueven masas. Entonces, ¿de qué forma llevar este mensaje? Vamos a traer a estas mujeres talentosas, buenas, para que nos ayuden a promover y a llevar. Y que nos han pasado cada una por el programa. Exacto. María Angelica, esa pregunta va para ti. Voy a ser muy franca. Tus compañeras de tablas en esta ocasión, Joni Estrella, Xiomara Rodríguez, Gaby de Sangles, muchas de ellas, no sé si tú, han hecho públicos sus procedimientos quirúrgicos, etc. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil ha sido para ustedes interpretar cada uno de estos personajes que les ha tocado? Mira, yo le decía a Raúl y a Xiomara que yo abracé esta obra desde el día cero porque si hay alguien que ha luchado con el tema del sobrepeso, he sido yo. Un abrazo, he hecho desde la dieta de la sopa milagrosa hasta, no sé, jugo verde, todo eso. Y terminé haciendo una bariátrica en el 2018 y luego tuve una reganancia de peso importante. Luego volvió a bajar y ahora estoy como en el peso que entiendo que me siento cómodo y saludable. Entonces, esa lucha del peso tiene mucho que ver, como lo explica la obra, inclusive con la relación que tenemos, yo puedo decir eso, con nuestra madre. Tiene mucho que ver con esa relación que tenemos con mamá y con esa historia de vida que cada uno tenemos y arrastramos desde pequeños. Traumas desde pequeños. Entonces, esta obra, más que ser algo que te va a dar risa, porque si te va a dar risa, te vas a acudir y tú vas a decir, wow, es que yo he sido una de estas mujeres en algún momento de mi vida. Es que cada una de ellas cuenta una historia y desde esa perspectiva, y tú te quedas de que, oh my God, en el caso de Xiomara, que es Eva, el personaje B, que va contando la historia de esta mujer en la búsqueda de deshacerse de su barriga, ella pasa por diferentes países y tú te quedas como que increíble, como las mujeres, siempre hemos luchado con esos cánones de belleza para obtener ese cuerpo perfecto. Son estereotipos. Y al final del día, nuestro cuerpo es nuestro templo, tú vives allá adentro. Queremos complacer a otros y no nos damos cuenta del valor que tenemos nosotros mismos. Así es. Entonces, entre risas vamos a aprender de todo eso. Pero entre risas y llanto, porque, bueno, en esta ocasión, yo tengo uno... Señora, que yo tengo... La obra es un drama salpicado de mucho humor. Desde el día 6 está puesta en escena. Cuando mañana continúa la puesta en escena, ¿a qué hora y dónde las personas pueden adquirir las boletas? Jueves a sábado a las 8 y 30 de la noche, domingo a las 6 y 30, boletas en web a tickets en el Teatro Nacional y también en el Club de Lectores del Distintiario. Cabe señalar que nosotros no estamos en contra. La obra no critica la cirugía plástica, no critica las dietas. No, para nada. Para nada. Para que se ofendan. No, esto es un tema, es una obra psicológica. Psicológica con humor. Totalmente. Donde uno también despierta de algunos prejuicios o patrones. Y le hace reflexionar. Y qué seríamos los seres humanos si no reflexionáramos a cada momento para poder actuar. Aceptarnos. Gracias. Aceptarnos como nosotros les queremos. Lo importante es saber que uno se tiene que amar a sí mismo y que el que te quiere, de verdad, no le va a importar si tú estás gordo, flaco, feo, bonito. No importa. Mi mamá dice que todo el mundo tiene público. Un saludo para ella. Un saludo para ella que siempre está viendo este programa. María Angélica, Xiomara, Raúl, gracias por estar con nosotros. Y ustedes saben, señores, el cuerpo perfecto de este mañana hasta el próximo domingo. En Uepa Ticket, Supermercado Nacional, Jumbo, el Club de Lectores del Distintiario y la Boletería del Teatro Nacional. La obra del domingo es a las 6.30 de la tarde. Y nosotros seguiremos con la industria salsera cuando volvamos de la pausa con Chiquito Timbón. Gracias.